Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Adrián Peña y les doy la bienvenida a Elementos este jueves 28 de enero a esta hora y media de mucho entretenimiento y mucha información, aquí un avance de nuestro contenido. Don Zaudiel Villa se convirtió en dibujante y desde hace varios años usted lo puede ver en el centro de la ciudad, los integrantes del Mariachi Nuevo Tecaritlán están felices y emocionados, le diremos el motivo, Sayula estará de fiesta del 5 al 9 de febrero y en la cartelera de cine Guerra de Papás, El Niño y La Quinta Ola, algunos de los estrenos para el fin de semana. En el estudio nos visitan los organizadores del Carnaval de Amatitán, la artista plástico Gabriela Zuli nos platicará de un taller de pintura en la José Luisa. Charlaremos con Lorena Roset Riestra, directora de DocuLab del Festival de Cine en Guadalajara y nos acompañarán algunas parejas que participarán en el quinto foro de Danzón Guadalajara 2016. Y a ritmo de este baile cadencioso, elegante en sus pasos, regresamos al estudio. Ya lo escuchó, mucha fiesta, mucho baile, arte y danzón el día de hoy en Elementos para que se quede con nosotros. Iniciamos con la información, pero antes me gustaría compartir con ustedes nuestras redes sociales, puede ponerse en contacto con nosotros a partir de este momento, nuestra línea telefónica 30305307, nuestras redes sociales arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. Y nos da mucho gusto que en este espacio podamos compartir con ustedes buenas noticias, como lo hizo con nosotros el mariachi Nuevo Tecalitlán. Emocionados, felices y orgullosos se encuentran los integrantes del mariachi Nuevo Tecalitlán, luego que en la próxima visita del Papa Francisco, formarán parte del mariachi monumental que tocarán en la misa que oficiará el Pontificenza Cristóbal de las Casas, el próximo 15 de febrero a las 10 de la mañana, señaló el representante de la agrupación, Ángel Martínez. Es el 15 de febrero, va a ser la misa esa a las 10 de la mañana, estamos invitados a formar parte del mariachi monumental de indígenas, ahora sí que desde Jalisco nos están haciendo la invitación. La invitación se dio gracias a un acercamiento que tuvieron los músicos del mariachi hace algunos meses con comunidades indígenas de Chiapas. Por una labor que hicimos hace 8, 7 y 6 años, estuvimos yendo a dar unos talleres de mariachi, a los mariachis de allá, de la región de Chiapas, de la selva Lacandona, de toda la parte de allá, entonces teníamos ya una relación estrecha. Entre los temas que ofrecerán al pontífice se encuentra Huapango de Moncayo, y no podrá faltar el que identificó a Juan Pablo II. Se va a cantar en el español, por supuesto, en las lenguas nativas de la región de Chiapas, como lo es el sopsil, el quetzal y el maya. ¿Cómo vamos en el aprendizaje de la lengua? El español ahí vamos, con el español ahí vamos, y por ahí nos aprenderemos alguna palabra. Esta es la segunda vez que participan en un encuentro religioso de esta naturaleza. El anterior fue para el Papa Juan Pablo II, cuando ofreció su mensaje de paz vía satélite durante el Congreso Eucarístico Internacional en el 2004. Con imágenes de Eduardo Cárdenas, para elementos, Mabel Anaya Ortega. El investigador Freddy Maríñez propone el replanteamiento de un gobierno abierto en su nueva publicación, Innovación Pública. Sustentado en cómo debe ser la participación ciudadana y la relación entre los ciudadanos con el gobierno, el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Freddy Maríñez Navarro, presentó el libro Innovación Pública, en el que plantea las principales características por las que dicha relación está marcada. Por la vía de la colaboración, por la vía de la participación, que implica pues co-crear políticas públicas, implica co-innovar tipos de relaciones entre la sociedad en sí y la sociedad con el Estado, e implica también co-crear decisiones conjuntas. La construcción de un liderazgo horizontal y público que responda a la participación concreta de la ciudadanía sin necesidad de jerarquías, son otras de las aristas que se desprenden del núcleo conceptual que forma parte del texto de Maríñez. Por otra parte, construye también nuevas formas de ver las democracias, nuevas formas de innovar la transparencia, nueva forma de innovar la rendición de cuentas, nueva forma de innovar lo que llaman por ahí el gobierno abierto. Entonces, en ese sentido, la publicación expresa una necesidad, se quiere, teórica y práctica, porque tienen ahí algunos casos, teórica y práctica, de darle explicaciones justamente a estas complejidades que está viviendo la sociedad y la relación de la sociedad con el gobierno. De acuerdo a Freddy, la innovación tiene que ser de parte del gobierno y de parte de la sociedad, en términos de su cultura política, de su organización y su democracia. El autor estuvo acompañado de los académicos del ITESO, Carlos Moreno y José Bautista, y del diputado independiente Pedro Kumamoto. Innovación Pública ya está disponible en las principales librerías del país, bajo el sello editorial Fontamara. Con información de Ana Espinosa, Adrián Peña, Elementos. Y enviamos un saludo muy especial a quienes nos sintonizan desde Sayula, Jalisco, donde del 5 al 9 de febrero realizarán su tradicional carnaval. La naturaleza de los ayulenses es festiva y jovial, lo que convierte a este municipio en un sitio encantador, donde el simple trayecto hacia el mercado brinda una sensación de encontrarse en otra época, pues en Sayula se respira la tradición. Yo nací en Sayula, para mí es un pueblo muy bonito, ahí es donde he trabajado y me gusta, me encanta mi trabajo, lo gozo. Para el metalistero José Guadalupe García Alvarado, conservar la tradición del trabajo del metal es una responsabilidad que cumple con gusto, ya que ofrece cuchillos artesanales tipo navaja, cazador, de cocina, tradicional, de sopinados y de hebilla, hermosamente labrados con motivos del campo y finos acabados. Los cuchillos comunes que se encuentran en el mercado, además es acero inoxidable, es un acero especial para cuchillos, el acero sí lo importamos. La historia de Sayula y el metal inició hace más de 150 años, desarrollo que puede observarse en el Museo de la Metalistería, ubicado en la Casa de la Cultura Juan Rulfo, lugar que también alberga el Museo de Antropología del municipio. El buen humor sayulense tiene como testimonio el libro de picardía popular El Ánima de Sayula, una leyenda que es representada en los portales y de la que Josefina Hernández Figueroa, directora de Educación y Cultura, nos contó. Cuenta la historia que es un ánima que tenía mucho dinero y había una persona muy necesitada que ocupaba el dinero y ahí se hicieron unos favorcitos cuales se cobraron. Sopitos, tacos, ponche de granada y cajetas son los productos artesanales que mantienen en alto el nombre de Sayula, además de las pitayas, que pueden disfrutarse en el mes de mayo, un poco antes de las primeras lluvias. Aunque cualquier mes es ideal para conocer este municipio que se encuentra a dos horas de Guadalajara, visitarlo del 5 al 9 de febrero durante el carnaval es un acontecimiento imperdible de Jalisco, del que nos habló la directora de Ecología y Turismo, Liliana Romero. Dentro de las actividades del carnaval, pues contamos con lo que son el desfile de comparsas, el callejón, que se le llama el callejón del vicio, en el cual los jóvenes pues ahí van y se divierten un poco, va a haber el rock carnaval también, el teatro del pueblo para la gente pues adulta, aquí damos a conocer mariachis de la zona, entre otros grupos locales. Con imágenes de Rafael Guzmán y Netza Chávez, para Elementos Gloria González. Y de Sayula nos vamos al centro histórico de nuestra ciudad, donde además de apreciar la hermosa arquitectura de la capital de Jalisco, es muy común encontrarnos con personajes que ya forman parte de este espacio, tuvimos oportunidad de platicar con algunos de ellos como los tradicionales dibujantes, y nos compartieron cómo viven su día a día en esta actividad. Tuvo sus inicios como pintor, lo intentó con el paisaje, pero por más que quiso no fue lo suyo, por eso don Saudiel Villa, se convirtió en dibujante y encontró su talento en la figura humana, la cual ha plasmado desde hace varios años en el centro de Guadalajara, y un tiempo en la Glorieta Chapalita. Se me hace como una aventura meterme en esas cosas de la figura humana, en cuestión de dibujo, pintura. La pintura de la figura humana, dentro del aspecto que yo manejo, es más sencilla, es más complicado el dibujo en la figura humana que la pintura en la figura humana, en el aspecto que yo manejo, que es paisaje urbano y es esta figura humana. En el paisaje urbano, la figura humana, en el paisaje urbano, la figura humana más o menos va esbozada, nada más, para dar proporción a las escalas de los edificios, de las calles, de las ruas, de todo. Mantener un recuerdo original de su bebé para toda la vida que vaya más allá de una fotografía, es lo que hizo detenerse en este punto de la ciudad a Araceli Moreno. A otros, como Marco Antonio Martínez, los hace regresar las ganas de recordar su infancia. Que esa cultura no se pierda y es un recuerdo que nos deja, es como la fotografía de nuestra infancia y de muchos momentos agradables. Es parte de la cultura de aquí, de la ciudad, del país, tienen una creatividad, son de cierta manera artistas no reconocidos y más que nada, para mí sería como un recuerdo de aquel momento en que pasé con mi familia. Una manera física de recordarlo, ¿verdad? Porque los demás recuerdos ya los llevo a la mente. José Luis Orozco tiene solamente 37 años dibujando cientos de rostros de chicos y grandes, hombres y mujeres, locales y turistas, ciudadanos reservados y de la vida pública, y otros personajes que lo han inspirado de revistas, libros o películas. Yo en lo personal, en cada dibujo entrego todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido, toda mi habilidad. Entonces espero siempre que el dibujo le agrade a la persona, que se parezca y aparte también que le guste, porque son dos retos, una que se parezca y también que le guste, porque no siempre logro uno que les guste, aunque se parezca, pero hay ocasiones que no se gustan a sí mismos y es normal, pero sí, lo máximo para uno es que el cliente se vaya satisfecho. El tiempo depende de la técnica que cada dibujante vaya a utilizar, explicó Samuel Rivera, otro de los talentosos del andador o paseo degollado. Bueno, lo más rápido, lo que hago más rápido es una caricatura, me trae unos siete minutos, ya en un retrato sí, es algo más tardado, serán unas una hora, hora y media, dos horas a veces, dependiendo pues, o sea, del detalle que tenga lo que hay que hacer. ¿Le ha dejado varias, muchas oficinas? Pues sí, porque yo tengo, o sea, soy, ahora sí que me gusta mucho, son, tengo muchos conocimientos en diferentes ramas de, diferentes oficios, pero este es el que más me ha llenado, porque aquí, una, este, tienes contacto con la gente, dos, pues, estás al aire libre, porque incluso he tenido trabajos que me han, me han ofrecido para estar permanentemente ahí, pero no, no, no he podido estar pues, más que dos meses, y ya digo, no, sabes qué, yo no soy para estar aquí, entonces sí, eso es lo bonito de este trabajo que tengo. Un retrato en carboncillo en el escenario que a usted se le ocurra, y haciendo lo que sea que se le venga a la mente, podría estar colgado en algún muro de su casa, solo tiene que visitar a los dibujantes del andador degollado. Con imágenes de Rafael Guzmán, Adrián Peña, Elementos. Siga en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica 3030-5307, también a través de nuestras redes sociales, arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook, háganos llegar sus comentarios, y tenemos mucha más información que compartir con usted. Al regresar, nos ponemos de fiesta con el Carnaval de Amatitán, esto y más, después de la pausa, quédese con nosotros. Hola, soy Namat Zabar, soy israelita, pero radico en Nueva York. Vengo a Guadalajara para exponer Transition en la Galería Páramo, que estará hasta el 18 de marzo. Ven a visitar Páramo para que vean mi show Transition. Elementos. Nuestras vías de contacto en Twitter, arroba C7 Elementos. Facebook, programa Elementos. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Elementos en la historia. En 1853, nace el pensador, escritor y libertador cubano, José Martí, el apóstol de la independencia de su país. Es uno de los iniciadores del modernismo, y en prosa se distingue en el género epistolar. En 1887, nace en Polonia, Arthur Rubinstein, pianista naturalizado estadounidense, cuyo trabajo alcanza fama internacional, tras las diversas giras que realiza. En 1875, nace en Agualulco, San Luis Potosí, Julián Carrillo Trujillo, violinista, compositor, director de orquesta y científico. En 1930, nace la escritora mexicana, Margot Glantz, quien destaca por su labor como investigadora, ensayista, diplomática y catedrática, autora de las mil y una calorías, doscientas ballenas azules y las genealogías. En 1934, muere en la Ciudad de México, Gregorio Torres Quintero, educador, escritor e historiador. En 1887, inicia la construcción de la Torre Eiffel en París, Francia. Debe su nombre a su creador, Gustave Alexandre Eiffel. Hoy es Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. Gracias por seguirnos acompañando, soy Adrián Peña, síganme en Twitter, arroba Adrián Peña, con N en medio. Bueno, pues estos meses son de mucha fiesta, ya hemos platicado aquí en Elementos, con varios de los municipios, que pues nos vienen a invitar a sus carnavales, y hoy en particular, vamos a platicar sobre el carnaval de Autlán, y para hablar de ello, están con nosotros Mayra Untiveros, directora de Fomento Turístico, y está también David Calderón, presidente municipal de Amatitán. Gracias por estar con nosotros. Pues cada carnaval tiene, digamos, su característica, su particularidad, algo que es lo que llama a la gente a ir en específico a ese carnaval, ¿no? En el caso del carnaval de Amatitán, ¿qué tienen preparado? ¿Cuál es la mayor sorpresa o el atractivo de este año para toda la gente y los turistas que vayan a visitarlo? Para nosotros es muy importante su invitación, muchas gracias. Creo que les cedo la palabra a mi directora de turismo, una gran joya, la señora Mayra Untiveros, realmente ella estaba trabajando en el gobierno del estado, en esa misma área, en turismo, y nos la llevamos como directora. Gracias Mayra, adelante. Perfecto. Bueno, es un honor para mí estar ahora en el ayuntamiento. Preguntas, ¿cuál es lo más relevante que tendremos? El sábado de carnaval, después de la coronación, que es el día 6 de febrero, tendremos a la banda San Miguel en la plaza, va a ser un evento completamente gratuito, y como cierre en evento importante, tendremos a... Samuel Rosales. Samuel Rosales. Día martes. Perfecto, y por supuesto que aquí nos acompañan también las candidatas a Reina, de este 2016, que son Jacqueline, Roxana, Laisha, Blanca, muchas gracias por estar con nosotros, y pues mucha suerte, mucha suerte a las cuatro, que es lo, las características o el perfil que están buscando en su nueva reina. Bueno, sobre todo que sean chicas preparadas, que tengan aspiraciones a crecer, y sobre todo, que ellas sean las embajadoras de Amatita. Claro, porque además de físicamente ser el rostro, representarlo con su cara, también, como lo menciona, son embajadoras, deben llevar como el mensaje de la cultura y del turismo del municipio, ¿no? Así es. Deben estar también empapadas sobre su mismo contexto. Así es. ¿Qué otras actividades tienen preparadas? ¿Hay actividades culturales, actividades artísticas que nos esperan a partir del 30 de enero? Así es. El 30 de enero tenemos la presentación de los enanitos toreros en Amatitán. El domingo es el certamen de las chicas, el certamen de las reinas. Posterior, bueno, más bien antes, tenemos el primer toro de once. Es algo muy tradicional en Amatitán. Es un jaripeo, en el cual todo el pueblo está dentro de la plaza de toros. Es completamente gratuito. Los chicos que se sienten con más gallardía y valentía, son quienes montan estos toros. Las reinas normalmente después de que ellos terminan la monta del toro, les ponen una banda. Es como el privilegio que se ganó el chico al haber montado el toro, que la reina lo premie con una banda. Claro. Y bueno, ya visitando este carnaval, pues no podemos dejar pasar los paisajes naturales que nos ofrece el municipio, ¿no, presidente? Claro que sí. Yo quiero decir que Amatitán es la cuna del tequila, la cuna de la ruta del paisaje gavero. Tenemos algo muy valioso, que es el patrimonio de la humanidad por ser el paisaje gavero. Amatitán es exactamente la cuna donde surge la bebida del tequila. El tequila que nos ha dado un renombre a nivel internacional muy importante. Y bueno, decirles que Amatitán está a 35 minutos de la zona metropolitana, que Amatitán es un pueblo pintoresco, es un pueblo agradable, que los invita a que lo conozcan. Tenemos como principal atractivo es el paisaje gavero mismo. Tenemos también las grandes tequileras que están en nuestra localidad. Y nosotros, como parte del ámbito de turismo y de inversión económica, hemos creado una pequeña infraestructura para recibir a todos los invitantes de zona metropolitana, extranjeros y turismo nacional que nos pudiera acompañar. Por lo cual, los invitamos a todos para que nos visiten y puedan conocer las bellezas que ofrece Amatitán. ¿Cuántos visitantes esperan recibir en esta edición del carnaval de Amatitán? Yo calculo que arriba de 3 mil personas que nos visitan. Que no nada más vienen de la zona metropolitana de Guadalajara, vienen también de otros municipios y a lo mejor hasta paisanos. De hecho, casi todos los paisanos hacen su alcancía para estar en carnaval en Amatitán. ¿Cuál es otra de las tradiciones que forman parte de la esencia de este carnaval? El entierro del mal humor. Ok. Muy importante. Es muy importante. Tenemos algo también muy característico de Amatitán. En el desfile inaugural, que es el sábado 6, a partir de las 4 de la tarde, inicia este desfile, pero contamos con el apoyo de las tequileras del municipio que regalan su tequila durante el trayecto del propio desfile. Entonces, es algo muy atractivo. Claro, poder probar un buen tequila, un buen mezcal también. Mezcal no. Nosotros somos tequila. 100% tequileros, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Pues, ¿cuál es la mejor ruta? ¿Cómo podemos llegar desde la zona metropolitana de Guadalajara? Estamos realmente muy cerca. Mira, me voy a ir a quienes no cuentan con un auto. Ajá. Pueden salir de la central camionera vieja o si quieren ahorrar tiempo pueden tomar del centro del pretren, llegar a la terminal Zapopan, que está en periférico, de ahí tomar el autobús, ya sea el Quick o el Tequila Plus, y en aproximadamente 30 minutos están en Amatitán. Rapidísimo. Así es. Presidente, ¿y algún consejo o cuáles son los puntos que no deben olvidar al visitar este municipio para hacer un recorrido, para aprovechar todo el tiempo? Nosotros hemos tenido un gran auge con los cantaritos. Claro. Durante el trayecto a Amatitán vas a hallar infinidad de cantaritos, los cuales es necesario que todos nosotros conozcamos, todos jaliscienses, que conozcan esa bebida que ya es típica de nuestro pueblo. Durante todo ese trayecto pueden llegar, degustar, ver el paisaje tan hermoso, no contaminado, en el cual la tranquilidad que se brinde es algo que la ciudadanía busca, y más los de la zona metropolitana, cansados de tanto ruido, llegan a un bello pueblo como Amatitán, se toman un buen tequila y disfrutan ese bello paisaje. Rodeados de hermosos paisajes, que hay que recordar cómo va el preparado de los cantaritos. Ok. Es primero limón, toronja, naranja, un poco de sal, ahora sí que a gusto el tequila, de uno a dos cuernitos por jarrito, y square. Y hay de todos tamaños, también gigantes para compartir. Para compartir, así es. Pues podemos probar también los tradicionales cantaritos, hay una Amatitán, aprovechar para darnos la vuelta a partir del 30 de enero y hasta el 9 de febrero nos espera el carnaval de Amatitán. Así es. Pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros y antes de despedirlos, platicábamos que tienen regalos para nuestro público, ¿verdad? Así es, traemos tequila que nos proporcionó uno de nuestros principales patrocinadores. ¿Puedo dar el nombre? Sí. Ok, tequila Orendain. Tres botellas tenemos para nuestro público, ¿qué les parece si regalamos una para quien se comunique a nuestra línea telefónica, 3030-5307, una para quien participe a través de Twitter, arrobaelementoc7, y una para quien participe a través de nuestra página de Facebook, programaelementos. Me parece perfecto. Perfecto, pues muchas gracias, gracias y por allá nos vamos a estar viendo, Mayra Ontiveros, directora de Fomento Turístico, y David Calderón, presidente municipal de Amatitán. De igual manera agradezco a las cuatro candidatas que estuvieron con nosotros, que son Jacqueline, Roxana, Laisha y Blanca. Muchísima suerte. Tenemos más información en elementos, ¿qué le parece si vamos con la agenda de actividades para este día? Los sábados de enero se realiza el taller Guión Teatral a las 14 horas en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola. Todos los viernes de enero se lleva a cabo un ciclo de cine infantil a las 13 horas en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola. Los martes, miércoles y jueves se ofrecen clases de danza jazz a las 5 de la tarde en el Centro Municipal de la Cultura, ubicado en Vicente Guerrero 233, Colonia La Huerta, en Zapopan, Jalisco. El viernes, en Casa de la Cultura Jaliciense, se realiza la temporada de flamenco, La Vida Breve, a las 20 horas. Pues aquí algunas actividades que puede tomar en cuenta para este jueves, momento de la pausa, pero tenemos todavía mucha más información plástica y también baile aquí en Elementos. No se vaya. La exposición Infancia, con el apoyo del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, extiende su periodo hasta el 31 de enero en el Jardín de la Emperatriz de Palacio Nacional del Centro Histórico de la Ciudad de México. Más de 260 proyectos están inscritos en el segundo concurso de Cuento Corto Interactivo, La Experiencia de Leer. En este certamen pueden participar jóvenes residentes en México entre 12 y 17 años. La convocatoria se cierra el 29 de enero. ELEMENTOS Nuestras vías de contacto en Twitter, arroba C7ELEMENTOS Facebook, programa ELEMENTOS ELEMENTOS, el informativo cultural de Jalisco Más de 250.000 Seguimos con más en elementos, gracias por permanecer en nuestra sintonía, recuerde que tenemos regalos, nuestros amigos de Amatitan nos dejaron tres botellas de tequila para nuestro público, participe por ellas, vamos a regalar una a quien participe por teléfono, 30305307, otra para nuestros seguidores en Twitter, arrobaelementoc7 y otra para nuestros amigos de Facebook, programaelementos, así nos puede encontrar, gracias a las personas que ya están participando. Y tenemos más invitados en el estudio, ahora me da mucho gusto recibir aquí en Elementos a Gabriela Azuli, artista plástico, que ya tienes ocho años impartiendo un taller de pintura, ahora en el Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias Adrián, estoy muy emocionada de estar aquí contigo en el programa, hablando de lo que es mi trabajo, y precisamente sí, ya tenemos ocho años impartiendo un taller de dibujo y pintura, en lo que es Fondo de Cultura Económica Guadalajara, todos los sábados a las 12 en punto. Recibimos ahí niños de diferentes edades, desde los cuatro años en adelante, hasta jóvenes de 16, 17 años. Es un taller muy padre, es un espacio diseñado para la creación y la expresión artística, donde los niños aprenden lo que es dibujo a mano alzada, creatividad, teoría del color, historia del arte para niños, trabajamos con técnicas como la acuarela, los pasteles al óleo, el gis pastel, los acrílicos, los óleos, hacemos experimentos de arte. En fin, creo que es un programa muy completo para todos los niños y jóvenes que les interese en la pintura. Supongo que es una actividad que te ha dejado mucho, porque conocer a niños y jóvenes de estas edades y ver su perspectiva de percibir y también de plasmar el arte, debe ser muy distinto entre todos ellos y en ocho años. Claro que sí, es un proceso muy enriquecedor, porque yo considero que los niños y los jóvenes son los que traen la información más fresca, más nueva, entonces ellos tienen mucho que aportarnos. Recordemos también que en la infancia es muy importante expresar, expresar las vivencias, expresar las emociones, expresar los sentimientos, y la pintura es un vehículo perfecto para hacerlo, incluso hasta los conflictos, los miedos. Trabajamos también un poco lo que es el arte terapia, porque nos enfocamos mucho a lo que es el autoestima del niño, que el niño vaya reconociendo sus talentos, que pueda desarrollarlos, que no se quede eso ahí guardado, atorado. ¿Hay alguna anécdota en particular que recuerdes a algún niño que digas, wow, este sí es un artista en potencia, que te deje con la boca abierta? Pues yo creo que sí, ahorita me acuerdo mucho de Carlitos Arevalo, que este chiquito llegó de ocho años y ya tiene cuatro años en el taller. O sea, sigue constante. Sí, sigue constante, y bueno, su primer cuadro, que fue un lienzo, él plasmó una mariposa con dos ojos, uno en cada ala, y se me hizo así como desde los ocho años ya puede ofrecernos esa visión tan profunda y existencial, ¿no? Que supongo que has aprendido también mucho tú de ellos. Claro que sí, a mí me fascina todo lo que ellos tienen que aportarme, entonces hacemos que el taller funcione en ambos ciclos, ¿no? Yo aportar y ellos que me retribuyan también con esa fuerza, con esa energía, con esa frescura. El arte en particular, la pintura, ¿de qué manera puede ayudar al desarrollo de los niños o de los jóvenes? Les da muchísimas herramientas creativas, pero va más allá, ¿no? ¿Qué otras herramientas o qué otras partes? Como se trabaja mucho lo que es la motricidad, entonces los niños que estudian dibujo y pintura, son niños que tienen mayor facilidad para la concentración, para las matemáticas, para la lógica, y también están más conectados consigo mismos y pueden darse cuenta como más de cerca cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, qué está bien, qué está mal. Por supuesto, el arte nos ayuda también a percibir lo que nos rodea de maneras distintas, ¿no? A lo mejor se les hace una estética diferente de la manera de percibirlo, pueden expresarse de mejor manera, ser más descriptivos, ser más analíticos y más críticos. Así es, tú acabas de tocar un punto importantísimo, y yo creo que lo más importante del arte es explorar ese mundo interno y también estar muy conscientes de ese mundo externo que nos rodea y conectarlos. Claro que sí. Así es. Bueno, Gabriela, pues me gustaría que hiciéramos la invitación para todos los papás que nos están viendo, también niños o jóvenes que estén interesados en participar, que acudan, no necesitan tener experiencia, aquí es donde la van a adquirir, y conforme vayan avanzando, vayan evolucionando y aprendiendo, no hay necesidad de dejar el taller porque ya me platicabas que no van como por temas o por segmentos, ¿no? Tú te enfocas personalmente con cada persona que asista, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que vaya aprendiendo, ¿no? Así es, tenemos la posibilidad de que la gente ingrese al taller, que los niños ingresen al taller a su ritmo cuando ellos lo deseen, y como la atención es personalizada, entonces ya me voy enfocando en cada uno de ellos según sus necesidades. Perfecto. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde se pueden inscribir? En Fondo de Cultura Económica, en la sección infantil, todos los sábados, a partir de las 12, o ¿puedo dar mi celular? Claro que sí. Es el 3310-89-0415. 3310-89-0415. O de igual manera, si este mismo sábado quieren ir, pueden llegar y ahí ya se pueden quedar. Claro que sí, con muchísimo gusto los esperamos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabriela Azul, y mucho éxito y que sean muchos años más de este taller. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué les parece si ahora pasamos de la plástica al baile? Porque estamos a días del Congreso Nacional de Danzón, y para platicarnos y hablar más de esto, están con nosotros Mercedes Galván y Francisco Columba, que es una pareja que nos interpreta una pieza de Danzón. ¡Gracias! 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 Elementos, el informativo cultural de Jalisco Gracias por continuar en Sintonía de Elementos más adelante vamos a tener más Danzón en vivo y vamos a hablar del Congreso Nacional de Danzón pero en este segmento lo vamos a dedicar meramente al cine y qué les parece si antes de platicar de Doculab con su directora Lorena Rosete vamos con la cartelera de este fin de semana y tenemos más de cine, como ya les mencionaba ya está con nosotros en el estudio de Elementos la directora de Doculab esta otra plataforma del Festival Internacional de Cine de Guadalajara Lorena Rosete Riestra, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Que llega Doculab a su octava edición estábamos platicando, ¿verdad? Sí, llega a la octava edición Y este es un laboratorio de perfeccionamiento es para cineastas emergentes cineastas que ya están en, digamos en los últimos en el último ciclo de sus estudios o que ya terminaron, ¿no? Exactamente, es una actividad que, bueno, se lleva a cabo bajo el escenario del Festival Internacional de Cine de Guadalajara que, bueno, el festival cumple este año 31 ediciones de llevarse a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara y Doculab, como decías, es la octava edición está dirigido para los jóvenes emergentes del documental de la zona iberoamericana bueno, se hace una convocatoria la cual ya terminó ya tenemos nuestro grupo designado que son 35 cineastas que prácticamente ya tienen una trayectoria y un reconocimiento y bueno, estarán este compartiendo del 7 al 11 de marzo que se lleva a Doculab, Guadalajara y las producciones que forman parte de Doculab son producciones que todavía no están completas, ¿verdad? Sí, el esquema de laboratorio es la actividad principal es el laboratorio de narrativa en donde vamos a proyectar unas películas que están en proceso, que fueron seleccionadas esta edición quedaron 13 películas para ser proyectadas estos 5 días y serán analizadas por el titular del laboratorio de narrativa que es Nicolás Echavarría un cineasta reconocido a nivel internacional él es mexicano y bueno, entre sus películas tiene la más reciente Eco de la Montaña Mujer Espíritu Niño Fidencio el director de Cabeza de Vaca etcétera, etcétera una gran trayectoria se invita a dos directores que están dentro de la programación del festival que traen películas ¿y deben ser directores de documental? no necesariamente pero generalmente se invitamos que estén enfocados al documental y se analiza la película que está en proceso las películas esas quiere decir que bueno siguen trabajando no están concluidas y presentan un corte ¿no? ¿es mínimo? ¿debe ser un corte? es mínimo un corte de 20 minutos y como máximo 90 minutos ¿por qué por qué hacer esto? ¿por qué recibirlas de esta manera? ¿es por lo mismo el perfeccionamiento? porque en el documental en el género documental se tardan son procesos larguísimos duran entre 3, 4, 5, 6 años en terminar desde la primera etapa de investigación hasta la última entonces de repente los directores están tan involucrados con su película que pierden algunas veces objetividad y el recibir el asesoramiento los comentarios de expertos que están ajenos a la película les puede ser bastante benéfico y ayudarlos a que concluyan y sigan adelante además DocuLab da una serie de premios en servicios de postproducción en servicios de producción un premio que es se llama Tribeca Nauyaka Films y es para ir al festival de Tribeca y que presenten su proyecto ante la industria de allá hay otro que lo da o lo otorga en cine que es para ITFA ir al festival internacional de Amsterdam en Holanda y que es un festival de los más importantes dedicado exclusivamente al documental entonces bueno es toda una labor desde la etapa de la construcción de la historia de la narrativa hasta que puedan concluir que ya desde el momento en que están seleccionados ya hay ventajas desde este desde el momento en que quedaron los 35 es un premio porque el festival les brinda el hospedaje y la alimentación durante la estadía además de que pueden hacer una red de trabajo con toda la gente que viene al festival todos los invitados la industria y los demás participantes y otra cosa que es que ha sido muy muy favorable y que nos da mucho gusto es de las películas que han pasado por el laboratorio que han sido 88 70 se han terminado o sea de las 88 películas en proceso 70 se han terminado y de estas muchas han sido exhibidas bueno en diversos festivales pero también en el festival internacional de cine en Guadalajara en esta edición 31 tenemos se inscribieron a competencia de documental iberoamericano y mexicano alrededor de 30 películas que estuvieron en el laboratorio de Doculab Guadalajara y quedaron 5 seleccionadas entonces en la programación del festival van a haber 5 películas que estuvieron que formaron parte de Doculab exactamente muy bien y este año el tema es cruces y convergencias la ficción de la memoria que hace un poco alusión digamos a la delgada línea que existe actualmente entre la ficción y la realidad a la hora de hacer un documental si definitivamente esto es algo que siempre ha existido en el documental y es ha causado polémica porque hay los documentalistas muy puristas que dicen que no y otros que se van por otra vertiente o sea no es nada nuevo precisamente los últimos trabajos que han pasado por Doculab y tanto en la programación del festival pues hacen o sea se está diluyendo se está desvaneciendo y hay muchas cosas que incorporan de la narrativa argumental ¿no? entonces es un poco por eso la frase que no tiene que ser que vayamos a tratar todas las actividades del laboratorio estén encaminadas hacia eso pero si es como un poco un acompañamiento ¿no? pero si es válido tomar estas herramientas para los documentales y es es la nueva forma ¿no? yo creo que sí es enriquecer los enriquecer la película enriquecer las historias este creo que es bastante válido y bueno hay muchos documentalistas grandes documentalistas que dicen que tienen que hacer tienen que mentir para decir las realidades esto esto quiere decir tienen que ficcionar algunas cosas para decir las realidades también ayuda a la percepción del espectador historias verídicas y reales tienen que mentir entonces este creo que sí y bueno este estamos súper contentos con el grupo que quedó designado en esta edición de Docuilac Guadalajara hay películas muy que están en proceso no están terminadas pero con unos temas muy muy conmovedores muy fuertes o sea muy poderosos y y del contexto actual que también es importante y del contexto muy actual porque también otra cosa es que la mayoría del público piensa que ubican la palabra documental y se les figura que va a ser aburrido algo de National Geographic exacto y no son son trabajos son películas muy personales que cualquier espectador se va a sentir parte de ella porque aparte es muy universal muy bien pues muchas gracias muchas gracias por tu visita Lorena Rosete ya le estaremos dando seguimiento a esta actividad y estaremos pendientes que tiene lugar del 7 de marzo al 11 del 7 de marzo al 11 perfecto gracias por estar con nosotros gracias a ti Adrián vamos a la pausa tenemos más en el un grupo de arqueólogos peruanos descubrieron restos de un templo con 6 mujeres pertenecientes a un grupo de élite en la investigación se presume el descubrimiento de una nueva civilización procedente de la costa norte de Perú que data de los siglos 1 al 8 después de Cristo el museo de bellas artes de Boston adquirió la obra dos mujeres de la pintora mexicana Frida Kahlo la pintura estará expuesta hasta el 1 de marzo en la rotonda Carol Ben Swole el artista y activista chino Ai Weiwei retirará una obra del museo Aros de Dinamarca esto en protesta por la implementación de las nuevas leyes de asilo del país danés la obra lleva como nombre Yu Ji gracias por continuar en Sintonía de Elementos soy Adrián Peña y como ya les había mencionado regresamos con el tema del danzón y antes de volver a bailar vamos a platicar con las dos parejas que me acompañan a mis lados de mi lado derecho está Mercedes Galván y Francisco Columba que ya tuvimos oportunidad de verlos bailar y de mi lado izquierdo María Elena Lira y Leonel Salazar bienvenidos gracias por estar con nosotros y bueno me gustaría empezar a platicar con ustedes cómo es que se junta Mexicali y Ajijic y cuánto tiempo tienen bailando ya se reunieron en específico para este foro ya tienen tiempo que están bailando juntos nos acabamos de conocer el domingo no habíamos bailado antes juntos entonces fue casualidad no es algo que ya está ensayado la conexión es el baile es el baile usted es de Mexicali Mexicali usted es de Ajijic y en Guadalajara nos encontramos a bailar pues cómo fue este encuentro cómo lo hicieron para entenderse también porque lo que vimos pareciera que ya ya está ensayado por mucho tiempo por muchos años no claro la técnica la experiencia de bailar ya unos años te permite acoplarte con las parejas ¿cuál es la pues la técnica o lo que lo que hace que podamos ver esto tan tan elegante que pareciera que están bailando sobre hielo o incluso que están flotando claro hay coreografías este creadas este el cuadro el columpio que nos permiten tener movimientos y el sentir el poder también llevar a la dama y que ella nos permita llevar como este líderes caballeros líderes nos permite tener una comunión y el sentir la música realmente la música es la que nos lleva perfecto pues ahora la comunicación en la comunicación corporal visual visual muy importante pues ahora vamos a platicar con María Elena Lira de Veracruz y Leonel Salazar de la Ciudad de México que también son de dos estados diferentes que se reúnen también en estos días se conocieron o ustedes ya tienen más tiempo bailando juntos nosotros ya llevamos más tiempo bailando juntos este como veracruzana que soy tengo tiempo de conocer el danzón pero de ejecutarlo llevo cinco años entonces aquí Jalisco llevo cinco años consecutivos de estar viniendo al foro y cada vez crece más cada vez venimos más de más partes de la república y el danzón es eso que nos une a mucho más bien a toda la república es un baile que ya se está llevando a cabo no tan solo en Veracruz sino en toda la república ¿qué es lo que surge de reunirse tantas parejas de reunirse tantos danzoneros de todo el país conocen gente de todos los lugares resultan amistades también supongo a partir de estos encuentros así es sí cada vez va va en aumento el danzón es un ritmo es un baile que está creciendo mucho no tan solo antes había de que solamente las personas mayores lo bailábamos ahora no cada vez se interesa más jóvenes más jóvenes y niños es un baile que está en aumento que está en auge y todos los estados de la república ya tienen sus sus grupos y ahorita Jalisco está creciendo mucho el interés del baile y por eso estamos aquí qué gusto que nos acompañen también y bueno la vestimenta también es parte importante me gustaría que nos hablara de su atuendo Leonel supongo que es el de gala nos puede explicar nos lo puede describir es el traje de Pachuco el traje de Pachuco que cuando Tintán trajo Pachuco de Estados Unidos Pachuco viene de Pachuca personas que fueron a trabajar a los Estados Unidos en la segunda guerra mundial y Tintán estuvo en Ciudad Juárez y ahí ya no era Tintán sino era la chiva le decían de apodo y en unos estudios como estos en esa época empieza a imitar a Pedro a Agustín Lara a Pedro Vargas y el dueño de ahí se oye dice ¿qué es Pedro Vargas? no, es la chiva que está cantando y él se trae la ropa de los Pachucos el vestuario se adopta para el danzón sí y Leonel es un Pachuco muy reconocido en el distrito federal lo conocen mucho en la Ciudad de México a ustedes Leonel por su atuendo por el baile ¿qué otro tipo de atuendos hay para los hombres en el danzón? en el danzón pues te puedes bailar como está bailando él un traje un traje pero esto es un traje de Pachuco de Pachuco con todos los aditamentos el sombrero la pluma todo 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 pues ya los vamos a estar viendo viendo bailar a ustedes dos ahorita en un momentito pero me gustaría también que me platicaran Mercedes en su caso ¿qué esperan de este foro? ¿es la primera vez que participan o también tienen cinco años? no, también tengo bueno únicamente en uno no he participado pero sí desde el principio desde el primero he estado aquí ¿y en particular sus expectativas de este año? primero ver a todas mis amistades que tengo de toda la república que nos encontramos siempre en cada en cada evento y aprender aprender más porque siempre siempre hay algo que aprender claro pues hay que invitar a la gente me gustaría que le hicieran la invitación a la gente de todas las edades a toda la gente que nos ve que se acerquen a este género que bailen danzón o incluso que asistan a este foro también para ver porque hay exhibición y hay parejas muchas parejas de todo el país sí, como no los invitamos al Teatro de Goyado el sábado de 10 de la mañana más o menos a las 2 de la tarde vienen muchísimos grupos de toda la república sí, vienen dos danzoneras en vivo José Casquera y Felipe Urbán muy buena música entonces los invitamos a que asistan a las exhibiciones ahí van a aprender algo ahora aquí en Guadalajara hay varias plazas donde pueden aprender danzón una es el expiatorio que es los domingos a las 8 de la noche empiezan ahí les pueden dar clase anteriormente estaban en el santuario pero por las remodelaciones ahora están en el refugio creo perfecto y además gratuitas sí, gratuitas y en el parque Morelos sábados y domingos de 4 a 8 pues muchas felicidades a ustedes y también felicidades a nuestros amigos danzoneros Guadalajara que gracias a ellos ustedes pueden estar aquí demostrándonos su talento y pues felicidades por esta labor y este quinto foro ya que esperemos que sean muchos más gracias a Mercedes Galván y Francisco Columba y también gracias a María Elena Lira y Leonel Salazar que a continuación nos van a demostrar un poquito de lo que nos van a compartir en el Teatro de Goyado bienvenidos 100 años ya más de 100 años de danzón 128 bienvenidos gracias por estar con nosotros chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!